Bienvenidos a Justicia TV Noticias, les saluda Liliana Choy y estos son los titulares. Mujer embarazada acuchilla y entierra a adolescente que se negó a formalizar su relación en casma. Poder Judicial le dictó prisión preventiva. Con éxito se clausura XXI Cumbre Judicial Iberoamericana. Titular del Poder Judicial hizo un llamado para analizar en el próximo foro cómo la criminalidad afecta a la independencia judicial. Congreso aprueba ley de legítima defensa. Norma exime de responsabilidad penal a la víctima que haga uso de una fuerza letal al ser amenazada o atacada por la delincuencia. Bien, vamos ahora con el desarrollo de la información. El siguiente caso ha conmocionado casma en Ancash. Una mujer en estado de gestación fue detenida luego que planificara el asesinato de su pareja adolescente. Todo porque éste se negó a formalizar su relación. Tras acuchillarlo y enterrarlo, creyéndolo muerto, la víctima reaccionó y escapó de la fosa donde había sido sepultado. Con engaños lo condujeron a un lugar descampado del Cerro El Mirador, en la ciudad de Casma, en donde le suministraron un somnífero para cortarle el cuello y las muñecas, dejándolo en un estado de inconsciencia y luego enterrarlo vivo. Este es el escenario macabro en donde actuó Cintia Ventura Ramírez en contra de su pareja, un menor de 16 años de edad. Esto con ayuda de su supuesto cómplice, Óscar Ramírez Illán. Sí, como ella dice, hace dos semanas ya me estaba preparando esto. No le importó llevar un hijo en su vientre. Cintia Ventura, de 24 años de edad, que fue capturada por la policía junto a su presunto cómplice, su expareja, narró a la fiscalía cómo sucedieron los hechos y la razón que tuvo para intentar acabar con el supuesto padre de su hijo. Sí, con el engaño en que iban a abortar al bebé porque no lo querían tener. O sea, hace dos semanas ya me estaba preparando esto. O sea, ¿la chica aquí le dijo eso al menor que le iba a abortar? Sí, con ese engaño le hizo traer a Cado. La mujer habría tomado la fatal decisión debido a que el adolescente se negó a formalizar la relación luego de que ella le dijera que estaba embarazada de él. Así, su cabeza se tocaba. Fueron los pobladores de la zona quienes se encontraron en estado de inconsciencia al adolescente quien había logrado escapar de la fosa que habían cavado sus atacantes para enterrarlo. Se observan los rastros de sangre, lugar por donde habría caminado ya la víctima con el cuello cortado. Aunque Óscar Ramírez, la expareja de la mujer y supuesto cómplice en este macabro hecho, negó su participación, el fiscal a cargo del caso informó que también estaría involucrado. Como han visto, ella ha sido contundente, el sindicato fue con él, hizo todo lo que se ha narrado. ¿Has encontrado la ropa de él también? Sí, tenemos una polera, le da a la chica para que lo lave la sangre que tenías y le hemos ya encontrado. ¿La polera de quién es? Del Óscar. ¿Yo? Sí, se encuentra en su polera en la casa de su amiga, de la chica. Ambos se encuentran detenidos en la comisaría de Casma y serán investigados por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. En tanto, el menor de 16 años está internado en un hospital de Casma. Y siguiendo con este caso, la jueza María Delgado Regalado, de la Corte del Santa, se pronunció sobre el pedido de prisión preventiva para Cintia Ventura por el delito de tentativa de homicidio con crueldad. Escuchemos. Por estos fundamentos es que debe pues declararse la fundada, el pedido de prisión preventiva solicitado por el señor representante del Ministerio Público contra los, contra Cintia Estefany Ventura Ramírez y Óscar Guillermo Ramírez Ilián, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado con crueldad y alevosía. En grado de tentativa, tipificado en el artículo 108, numeral 3 del Código Penal, en agravio del menor de iniciales JAVP de 16 años de edad. En consecuencia, ¿se computa desde el Ministerio Público desde el 20? Sí, señora jueza. Nueve meses. Entonces sería hasta, a ver, estamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Hasta el 19 de junio 2024, fecha en que se les dará libertad siempre y cuando no exista otro mandato de prisión preventiva emanado por autoridad pertinente. Oficíese a la Policía Nacional de Casma a efectos de realizar su internamiento en el establecimiento penal de cambio puente u otra que decida el INPE. El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley de legítima defensa, la cual exime de responsabilidad penal a los ciudadanos que ante una amenaza real o inminente hagan uso de la fuerza letal para proteger su vida o la de terceros. Veamos los detalles a continuación. El Pleno del Congreso de la República aprobó en segunda votación el dictamen destinado a eximir de responsabilidad penal a quienes al recurrir a la práctica de la legítima defensa hagan uso de la fuerza incluida esta en su modalidad letal. Esta decisión establece que la práctica tiene que derivar de una agresión real dentro de un inmueble, medio de transporte, negocio, empresa, asociación civil, lugar de trabajo o en algún inmueble que sea de propiedad de quien repelió el ataque. La medida se concretará mediante modificaciones al Código Penal y el Código Procesal Penal en lo que respecta a la responsabilidad penal derivada de la práctica de la legítima defensa. La decisión se materializó con 78 votos a favor, 19 en contra y dos abstenciones. Esta excepción se aplicará en quien obre en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, vale decir, con uso de la fuerza incluido la fuerza letal. Según especialistas, en estos casos quedará excluido el criterio de la proporcionalidad del instrumento con el que se repelió el ataque. En lugar de este principio, se tomará en cuenta la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios que se dispongan para la defensa. También se tomará en cuenta la actitud hacia el agresor por parte de quien se defiende de él, la situación de peligro inminente en la que se encuentre y la necesidad de proteger tanto su vida como la de terceras personas. El presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, acudió al Congreso de la República para sustentar el pliego presupuestal de la institución para el periodo 2024. En su exposición, enfatizó que dicho presupuesto implicará mejorar el servicio de justicia, haciéndolo más célebre y permitirá, además, atender demandas de los trabajadores judiciales que menos ganan. El presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arevalo, vela un poco más de las ocho. El Congreso de la mañana pudo sustentar el presupuesto para el año fiscal 2024 de la institución que él representa ante la Comisión del Presupuesto del Congreso de la República que preside el congresista José Enrique Geri Oren. Entonces, vamos a escuchar parte de su presentación, también la intervención que tuvieron algunos congresistas y las respuestas que entregaba el titular del Poder Judicial. Nosotros tenemos un presupuesto que nos da economía que no lo aceptamos. Y no lo aceptamos porque incluso esa decisión es ilegal. Ilegal porque no cumple con la ley 28.821. Por eso es que no hemos firmado el acta. Porque no podemos aceptar firmar actas para que nos den migajas. Queremos un presupuesto justo. Un presupuesto que de ninguna manera pretende ser de lujo, o ni que nos den todo lo que hayamos pedido, simplemente que se nos apoye para lograr lo mínimo necesario. Nos comprometemos a mejorar el servicio de justicia, a luchar contra la criminalidad, que es otro de los temas importantes, y que quisiera en este momento hacerle un paréntesis. Y queremos estas mejoras para nuestros trabajadores. Yo quisiera que los señores congresistas me acompañen y vean que es una reunión de flagrancia. Acabamos de inaugurar una acá en Girón, Bancabelica, que va a ser el modelo, y ustedes se van a quedar sorprendidos de lo que ven. La gente ahí trabaja 24 horas, y ojo, no hay que horas extras, porque eso no se paga. Y muchos de esos casques que cobran sueldos miserables están trabajando ahí. Entonces, pues, en la seguridad sí nos preocupamos, sí, a pesar de no ser de la especialidad, me he comprado ese pleito, que por cierto hay más de un opinólogo que nos ataca, pero el tema de la seguridad ciudadana es fundamental. El país está en una situación de pavor. Yo converso con la gente y me dicen, pues, este, esto no sé qué va a pasar. Entonces, sí estamos, creo que nuestra principal bandera es esa. Pedir a la representación del Congreso que se vea la posibilidad, yo creo la necesidad, que de una vez pasen al 728 de manera progresiva, no de la noche a la mañana, de manera progresiva. Eso lo hemos pedido. Lo hemos pedido y simplemente no nos han hecho caso. De esta manera, entonces, concluye la presentación del presidente del Poder Judicial ante la Comisión de Presupuesto para solicitar el presupuesto del año fiscal 2024 del Poder Judicial. Nos comprometemos a fortalecer el servicio de justicia, luchar contra la criminalidad y mejorar las remuneraciones de nuestros trabajadores. Les ha recalcado Javier Arevalo Vela, presidente del Poder Judicial. Kelly Medina estuvo en el Congreso y ahí recogió las impresiones de los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial sobre la sustentación del presupuesto institucional para el próximo año. Estamos entonces con la presidenta de la Corte de Lima, otros presidentes también que han venido a acompañar al titular del Poder Judicial en la presentación de este presupuesto para el año fiscal 2024, pero la Corte de Lima y la Corte del Callao próximamente están inaugurando ya. La Corte de Lima ya inauguró su unidad de flagrancia y es un tema que también se ha tratado dentro del presupuesto en el tema de seguridad. Sí, en efecto. El 18 de septiembre último, la Corte de Lima Centro ha inaugurado su primera unidad de flagrancia. Ya en lo que va de estos primeros días hemos obtenido siete sentencias, se está trabajando las 24 horas y es la quinta unidad de flagrancia en nuestro país. La primera se inauguró en el Distrito de la Libertad, luego en Lima Sur, Lima Norte, Lima Este y este 25 en el Callao. Estamos también con la presidenta de la Corte del Callao y estamos próximos a inaugurar este complejo de justicia que justamente integra a los operadores que sancionan estos robos y esta inseguridad ciudadana. Exacto, como lo ha dicho la doctora Vidal, estamos en apoyo del presidente del Poder Judicial en este momento en el Congreso y uno de los ejes es el acceso a la justicia y la lucha contra la inseguridad ciudadana. La unidad de flagrancia es una de las herramientas fundamentales para esta lucha contra la delincuencia porque los procesos se van a resolver de manera célere, de manera coordinada entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Defensoría Pública. Estamos en los últimos preparativos y el día lunes 25 de septiembre la Corte Superior de Justicia del Callao se incorpora a estas unidades de flagrancia y estamos seguros que la ciudadanía lo va a tomar con mucha celebración y empatía porque sus autoridades están trabajando para ellos. Ahora, si bien es cierto esta idea es impulsada desde el Poder Judicial, pero el presidente hoy ha pedido un apoyo de presupuesto para seguir implementando ya que se tiene que acondicionar los lugares para que puedan tener las carceletas, los trabajos de los fiscales. Correcto, correcto. En ese momento, por lo menos en la Corte del Callao, el área que ha sido implementada para la unidad de flagrancia está dentro de nuestra anterior sede que está en la cuadra 5, de 2 de mayo y ha sido con el presupuesto del Poder Judicial. El doctor Arevalo ha sido generoso en esta iniciativa y nos ha hecho una ampliación de presupuesto para poder ambientar las áreas no solamente para los juzgados, sino también para el Ministerio Público, para la Policía Nacional del Perú y para la Defensoría Pública. Es decir, ellos solo tienen que ir y encuentran todo el ambiente listo para trabajar. Cuando el doctor se refería en la mañana con mucha energía, que no está dispuesto institucionalmente, más allá de las personales, a no aceptar migajas, ¿es el sentir un poco de los jueces que quiere presupuesto? Es que necesitamos crecer en infraestructura. ¿Por qué razón? Porque hace muchos años que hemos dejado de construir. Entonces, no tenemos el presupuesto necesario. Lo vuelvo a repetir. La unidad de flagrancia en el Callao va a funcionar en nuestro local de 2 de mayo, que tiene más de 62 años de antigüedad. Entonces, necesitamos inmuebles. Y efectivamente, el Congreso hace pocos meses dio una ley que permitía a los gobiernos regionales y a las municipalidades celebrar convenios con el Poder Judicial. Entonces, yo invoco tanto al gobierno regional del Callao como a las municipalidades que se junten con nosotros en esta lucha frontal que tenemos contra la delincuencia. Es más, el presidente del Poder Judicial hubo un momento en que invitó a los congresistas a poder visitar estas unidades de flagrancia para que puedan ver el funcionamiento. Sí, en efecto. Yo creo que sería muy importante para que puedan ellos ver in situ cómo trabajan estas unidades de flagrancia. Como hemos señalado, son las 24 horas de manera ininterrumpida y se llevan a cabo aquellos procesos comunes cometidos en flagrancia a través del proceso inmediato. Las sentencias que se vienen emitiendo se dictan luego que la Fiscalía pone a disposición del juzgado en casos hasta en media hora, una hora. Hemos tenido ya experiencias en las Cortes de la Libertad, Lima Sur, Lima Norte, Lima Este y ahora en Lima Centro también. En el marco de la emergencia están San Juan del Urigancho y está San Martín. El Ejecutivo de Porres está ejecutando su plan. ¿Cómo va interconectándose ese plan del Ejecutivo con usted? ¿Cómo ven que las unidades de flagrancia precisamente están funcionando en estos días de esta semana? Bien, bueno, San Martín de Porres pertenece a la Corte de Lima Este. Perdón, Lima Norte y San Juan del Urigancho a la Corte de Lima Este. Sin embargo, todas las Cortes trabajamos de manera coordinada porque somos Poder Judicial. De acuerdo a la política de gestión de nuestro presidente, el doctor Javier Arevalo, todos los jueces, servidores, estamos pues unidos para luchar contra esta delincuencia. Las unidades de flagrancia, como repito, están destinadas para juzgar delitos comunes en flagrancia. El tema ya de otro tipo de delitos, ya hay todo otro marco normativo, punitivo, pero que también los jueces están combatiendo ello. Doctora, ¿cómo están ubicando a jueces también que están en flagrante delito de corrupción? Porque muchas veces se cuestiona a la policía, captura a delincuentes, pero hay jueces que a las pocas horas los sueltan y eso sucede en todo el país. Se ve, se ve las denuncias y sin embargo los jueces continúan trabajando. Sí, bueno, en efecto. Ustedes saben que nosotros como jueces tenemos que tomar previamente lo que señala la Fiscalía. Ellos deben de solicitar la prisión preventiva, pero tenga usted la plena seguridad que todos los jueces del país estamos totalmente comprometidos en dar señales contundentes para frenar esta delincuencia que día a día viene avanzando. Estamos también con miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Doctor, ¿cómo ha tomado esta sustentación del presidente del Poder Judicial? Ustedes han venido a respaldar uno a uno los puntos que el presidente ha desarrollado. Definitivamente, muy importante y es la presencia nuestra como respaldo al presidente del Poder Judicial, al doctor Javier Areva, lo respecto al presupuesto que exigimos para el año 2024. Como bien se ha dicho, hay muchos proyectos que se están presentando, muchas acciones que se están realizando ciertamente y no todos lo conocen. Por ejemplo, con esto de las unidades de flagrancia que es importante y no saben que eso sale de nuestros propios recursos, sale del propio recurso del Poder Judicial. ¿Qué sucede? Que estamos adicionando funciones a nuestros jueces para que toquen temas de flagrancia. No tenemos infraestructura, estamos haciendo todo lo posible para coordinar con gobiernos regionales, gobiernos locales para que puedan ceder locales idóneos para poder trabajar ahí. El trabajo que realizan los jueces es un trabajo denodado, son 24 por 7, quiere decir hay turno permanente. Esto quiere decir que todos los días, a todas las horas, necesariamente los juzgados de flagrancia trabajan. Pero eso no lo sabe la ciudadanía. ¿Necesitamos presupuesto para implementar en las demás sedes? Cierto. Y eso venimos a reclamar. Exigir, porque es un tema de política judicial esto. En todo caso, necesariamente se tiene que tomar en cuenta y todos deben de conocer esto. Pero usted ha mencionado que es un trabajo que no tiene descanso, es un trabajo de 24 horas al día, los 7 días de la semana. No hay feriado, no hay horas extras, también lo mencionó el presidente del Poder Judicial. Pero el presidente también justamente hablaba de sueldos justos para los que menos ganan, de todos los trabajadores en total del Poder Judicial. Mire, y esto es algo paradójico, los trabajadores del Poder Judicial son profesionales del derecho. Son trabajadores que ganan menos de 1.900 soles y hay un gran número de estos trabajadores que realizan una función, como les digo, en turno permanente, si nos ponemos en el caso de los trabajadores de juzgados de flagrancia, trabajan 24 por 7, con 1.300 soles mensuales. El presidente bien ha dicho, eso es injusto, es absolutamente injusto. En el Poder Judicial donde se tiene que imponer la justicia, hay esa injusticia y los congresistas mismos lo han reafirmado. El tema CAS es un tema absolutamente arbitrario y esto pasa en el Poder Judicial. Uno no puede ganar 1.300 en un lado y un 728 que gane el doble. Esas injusticias o diferencias se presentan y eso lo ha hecho notar y eso esperemos que los congresistas lo entiendan, que lo entienda el Ministerio de Economía, que es lo que más nos importa. No solamente es el aspecto de que políticamente se pueda gestionar esto, sino que los técnicos de Economía entiendan de que esto es necesario. Todo pasa a nivel por los técnicos. Ellos son los que ponen las trabas, ellos son los que ponen los impedimentos para poder generar un presupuesto que se puede entender beneficioso para el Poder Judicial y para una buena administración de justicia que es lo que buscamos. Muchas gracias. Entonces, han sido las impresiones de los presidentes de las Cortes Superiores quien han venido a respaldar uno a uno los puntos que ha desarrollado el titular del Poder Judicial, el doctor Javier Arevalo Vela, pero también han venido miembros del Consejo Ejecutivo quienes han dado su parecer acerca del discurso que hoy ha desarrollado el titular del Poder Judicial. Nosotros seguimos con ustedes. El presidente del Poder Judicial clausuró la vigésimo primera Cumbre Judicial Iberoamericana, la misma que congregó a delegaciones de los poderes judiciales de 23 países. Los acuerdos del evento servirán para robustecer la administración de justicia en Iberoamérica, señaló el doctor Javier Arevalo. Lo dije en el inicio y lo repito, los poderes judiciales no van a tener independencia en los narcoestados, en los estados donde reine la violencia, en los estados donde el terrorismo oprime. Hay que tomar algo sobre eso. Lo dijo el presidente del Poder Judicial Javier Arevalo Vela en la clausura de la vigésima primera Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en nuestra capital. La autoridad judicial además reiteró que los magistrados solo pueden ser removidos por una falta grave y luego de un debido proceso. Los magistrados estén sujetos a amenazas de ser removidos sin ninguna causa. Va a existir siempre una amenaza para la independencia. Los magistrados solo pueden ser removidos por la comisión de una falta grave y previo a un debido proceso. El doctor Arevalo Vela también resaltó el trabajo de las comisiones y la aprobación de los documentos por parte de los presidentes de los poderes judiciales, Cortes Supremas de Justicia, Consejos de la Judicatura y representantes de 23 países de Iberoamérica resistieron a este encuentro. Asimismo, anunció que la Secretaría Pro Témpore de la vigésima segunda Cumbre Judicial Iberoamericana será realizada por República Dominicana. Por su parte, el secretario permanente de la Cumbre y ministro de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, John Pérez, expresó que los resultados obtenidos de esta edición no solo beneficiarán a los poderes judiciales individualmente, sino que también contribuirán a la promoción de la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y el Estado de Derecho en toda Iberoamérica. Perú, como secretario de Pro Témpore ha dejado la vara bien alta en cuanto al nivel de responsabilidad y organización que demostraron todos sus funcionarios y autoridades para que esta edición y especialmente esta Asamblea Plenaria hayan sido un déficit. Por lo que no tenemos más que palabras de agradecimiento a la Corte Suprema de Justicia, al Poder Judicial de Perú y a todos los funcionarios de su diversa jerarquía. Los participantes en esta cumbre también aprobaron y suscribieron una declaración de 21 puntos en la que quedaron plasmados los acuerdos y compromisos adoptados. Seguimos con más información. El titular del Poder Judicial fue convocado para brindar declaración sobre presunta presión de algunos integrantes de la Junta Nacional de Justicia para que la Corte Suprema emita un pronunciamiento con respecto a la destitución de la fiscal Zoraida Ábalos. Este fue su descargo. ¿Hubo un pedido? Sí. Pedido de sala plena pidiendo convocatoria a sala plena el 22 de junio del 23 firmado por ocho magistrados cuya copia legalizada entregó a la señora presidenta para que conste de autos. Está debidamente legalizada por la secretaria general de la Corte Suprema. Por lo tanto, tiene validez probatoria. Tercero, se presentó esa solicitud y posteriormente se reitera pidiéndose adelantar la fecha por otro escrito del 23 de junio del 2023 el cual en copia certificada entrego a la señora presidenta. Por lo tanto, puede formar parte del expediente porque es copia certificada entregada en un acto público ante funcionarios públicos. En copia certificada entrego a la señora presidenta. Por lo tanto, puede formar parte del expediente porque es copia certificada entregada en un acto público ante funcionarios públicos. Bueno, ¿qué sucedió? Luego de eso, ocurrió la sala plena del 28 de junio del 2023 donde no se tomó una decisión y en copia certificada entrego para que no tenga que pedirla que ni el Congreso de la República ni la Junta Nacional de Justicia ni la Fiscalía pueden andar abriendo investigaciones por chismes. Ellos contra mí no han ejercido ninguna presión ni se las permitirían ni se atreverían. Eso, téngalo claro. Ellos no se atreverían porque me conocen. Yo no me he sentido presionado y vuelvo a decir, a mí nadie me presiona porque el que me presiona sabe cómo le voy a responder. La Suprema Corte de República Dominicana será el anfitrión de la 22ª Cumbre Judicial Iberoamericana 2025. Henry Molina, presidente del Poder Judicial de ese país, afirmó que el compromiso de la próxima cumbre será trabajar por una justicia al día que garantice la dignidad de las personas. Bien, amigos de Justicia TV, continuamos en el Hotel Cheraton donde se ha realizado la 21ª Cumbre Judicial Iberoamericana en nuestra capital donde ha congregado a titulares de las Cortes Supremas, Tribunales Supremos y Consejos de la Judicatura quienes han desarrollado diversos proyectos para fortalecer el sistema de justicia. Yo estoy acompañada del doctor Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana. ¿Cómo está doctor? Bienvenido a Justicia TV. En el 2025 el país de la República Dominicana será anfitrión de esta cumbre. Cuéntenos cuáles han sido los avances, los acuerdos que han llegado. La República Dominicana se siente honrado de recibir de Perú la antorcha para celebrar la Cumbre Judicial Iberoamericana en el 2025. En el 2025 trabajaremos por una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas donde la justicia se acerque más a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de los seres humanos para poder brindar una justicia que sea 100% oportuna que sea una justicia 100% transparente y 100% accesible. Perú nos da la plataforma para poder lograr este objetivo de todos los países superamericanos de transformar la justicia al servicio de las personas. ¿Cuáles son los acuerdos de trascendencia que se han llegado en este foro internacional y los retos que tienen que enfrentar para la próxima cumbre? Se ha trabajado un conjunto de comisiones la comisión de ética ha hecho grandes aportes la comisión de género la comisión de medio ambiente y cada una de ellas ha hecho sugerencia de lo que debemos mejorar los poderes judiciales en Iberoamérica. También por supuesto es el encuentro entre presidentes de la Suprema Corte de Justicia que comparten entre ellos sus problemáticas sus avances y el proceso de transformación que debemos llevar cada uno. Otro punto importante que se ha mencionado en este encuentro es la evaluación del desempeño de los jueces y jueces. Es parte de una de las comisiones igual que la calidad de la justicia. Lo importante de estas reuniones es que cada uno de los poderes judiciales puede compartir lo que son sus experiencias y esas experiencias contribuyen al acervo de una cultura judicial Iberoamericana. Muchas gracias. Las buenas prácticas también que se han presentado en diversos países. Así mismo es. Muchas gracias. La Corte Superior Nacional Penal Especializada inauguró el tercer pleno jurisdiccional distrital que analizó diferentes temas entre ellos las prohibiciones de comunicación entre determinadas personas que están inmersas en un mismo proceso penal. Karim Vallejos estuvo con el juez superior Iván Quispe para conocer los pormenores de este pleno. Gracias compañera por el pase. Efectivamente me encuentro en el auditorio Carlos Augusto Zavala. Me acompaña esta vez el doctor Iván Quispeauca quien es presidente de los presidente de la comisión de actos preparatorios de plenos jurisdiccionales. Hoy se está realizando el tercer pleno jurisdiccional distrital. Doctor, buenos días. Coméntenos. Sí, muy buenos días ante todo. Para ratificar que el día de hoy estamos desarrollando el tercer pleno jurisdiccional distrital en esta Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada para abordar importantes temas vinculados al trabajo que realizamos. O sea, el primer tema que estamos abordando en esta oportunidad es la imposición de la regla de conducta de prohibición de comunicarse con testigos co-imputados u otras personas que estén vinculadas con el proceso. Entonces ya los temas han sido expuestos y vamos a entrar en una siguiente fase a discutir y a tomar acuerdos para unificar los diferentes criterios que se han detectado en la labor judicial. ¿Cuál es la importancia de la realización de estos plenos jurisdiccionales, doctor? Básicamente lo que se busca es brindar una respuesta uniforme a la ciudadanía. O sea, no se ve bien cuando un mismo caso merece dos respuestas diferentes. De lo que se trata ahora es de identificar cuál es la mejor alternativa y de qué manera esta justicia pueda ser más predecible y frente a un mismo caso brindar una misma respuesta. ¿Qué jueces, qué magistrados se han dado cita? En este pleno están participando todos los jueces superiores y los jueces especializados de esta Corte Superior Nacional de Justicia Penal especializada. Entonces, todos participan, todos tienen voz y finalmente las decisiones se tomarán por votación de los jueces superiores que intervienen en este evento. También estamos viendo que han sido invitados fiscales y abogados también. Sí, efectivamente, en la primera parte cuando se abordan los temas, cuando se presenta el análisis doctrinario y jurisprudencial, sí pueden participar magistrados de distintas instancias, juristas, docentes universitarios que han sido convocados. Ellos intervienen en la primera parte y en la segunda parte la deliberación y decisión y es una parte exclusivamente de los jueces. ¿Cuántos temas se van a abordar, doctor, esta vez? Esta mañana agotamos un tema que tiene que ver con esta imposición de regla de conducta y prohibición de comunicarse con testigos y peritos. En la tarde estaremos abordando un tema que tiene que ver con la concesión del recurso de apelación frente a resoluciones desestimatorias de medios de defensa excepciones en etapa intermedia. Y el día de mañana estaremos abordando un tema vinculado a la competencia de los juzgados penales unipersonales y juzgados penales colegiados para conocer de pedidos de sustitución y adecuación de condena un tema que no tiene claridad en cuanto a su desarrollo en el Código Procesal Penal. Finalmente se llega a un acuerdo, ¿verdad? De todo este debate que se genera. Justamente la finalidad de los plenos es llegar a acuerdos o sea debatir y llegar a acuerdos que obviamente van a ser de conocimiento de la comunidad jurídica con las razones respectivas que esto permite un intercambio no solamente de ideas entre los jueces tener criterios uniformes y que estos sean conocidos por la comunidad jurídica que es usuaria de este servicio de justicia. Para finalizar doctor es importante la capacitación entonces en este caso de la participación de este tipo de reuniones de los jueces ¿no? Sí yo diría que más si bien la capacitación está implícita es un intercambio de ideas intercambio de ideas de parte de quienes están día a día resolviendo casos y obviamente encuentran diferentes posiciones encuentran criterios divergentes y de lo que se trata es eso encontrar la mejor solución para una misma naturaleza de casos. Listo doctor muchísimas gracias esas han sido las palabras del presidente de la comisión de actos preparatorios en este tercer pleno jurisdiccional distrital que se desarrolla aquí en el auditorio Carlos Augusto Zavala con ustedes en estudios. Hacemos ahora una breve pausa en el noticiero y retornamos enseguida con más información judicial. regresamos ahora a la cumbre judicial iberoamericana Melody Sánchez se encuentra con Luis Aguilar Morales ministro de la Corte Suprema de México quien resaltó la importancia de las sentencias con enfoque de género y el derecho de la mujer lo dijo tras recibir un premio al mérito judicial iberoamericano adelante Melody bien amigos continuando con el foro judicial más importante de Iberoamérica esta vez estoy acompañada del magistrado Luis Aguilar Morales ministro de la Corte Suprema de México que tal doctor bienvenido a Justicia TV hoy en la cumbre usted ha mencionado sobre las sentencias judiciales que aplican la perspectiva de género cuéntenos más o menos en qué consiste en términos muy generales estas dos sentencias son de apoyo fundamentalmente a la libertad de la mujer en la Suprema Corte de Justicia de México reconocemos la importancia del ser humano que es la mujer y la libertad el derecho a la libertad que tiene para decidir sobre sí misma sobre su cuerpo y sobre su vida sobre el destino de su vida en la primera de las sentencias que ocupó el primer lugar en la calificación decidimos que la mujer es la única que puede decidir si quiere o no ser mamá y cuál es el destino de su vida al respecto y no puede ser ni limitada ni impulsada por nadie la libertad y la decisión tiene que ser voluntaria para que la mujer pueda ser madre o no según a ella le considere de esta manera solo durante la primera etapa del embarazo la mujer puede acceder a los servicios que el gobierno el estado le debe proporcionar de manera gratuita y sin cuestionamientos para que pueda interrumpir el embarazo porque ella así lo determina obviamente al contrario si se le fuerza si se le obliga a abortar o se le impide inclusive hacerlo contra su voluntad eso constituye algo totalmente indebido e ilícito esto definitivamente constituye un gran avance para las mujeres y también para el sistema judicial para que esto se pueda replicar en otros poderes judiciales esa es la idea y por eso esta cumbre es tan importante para que podamos compartir nuestras experiencias cuáles son las decisiones que se han tomado en los distintos tribunales como en el de México y que pudiéramos reflexionar en los demás países al respecto de criterios semejantes quiero enfatizar que el derecho a la interrupción del embarazo conocido como aborto no es un derecho como tal el derecho es el de la libertad de la mujer para decidir sobre su vida no hay un derecho al aborto hay un derecho a la mujer a decidir con libertad sobre su propia maternidad y su vida como usted lo ha dicho lejos de ser sancionada debe ser protegida por el Estado así es debe ser protegida debe dársele servicios médicos de calidad gratuitos e inmediatos porque todos sabemos que hay muchas condiciones en que las mujeres se abusa de ellas inclusive cuando buscan la interrupción del embarazo se les maltrata se les daña inclusive permanentemente o hasta con la muerte y por eso consideramos en la Suprema Corte que era muy importante señalar su libertad de decidir dentro de la Corte de México que otras prácticas se vienen desarrollando para fortalecer el sistema judicial en general para fortalecer el sistema judicial es reforzar y defender la independencia de los jueces de todos los jueces nosotros tenemos un sistema federal que tiene también la justicia de cada una de las entidades o estados que constituye nuestro país pero en todos los casos a los jueces se les debe defender se les debe apoyar en su actividad no es por los jueces mismos es porque tener buenos jueces es un derecho de la gente de la población y por lo tanto debemos buscar los mejores jueces capacitados evaluados que puedan dar el mejor servicio profesional a nuestros pueblos y esto va de la mano a través de los aplicativos y de las herramientas tecnológicas que vienen implementando los poderes judiciales que tan importante y fundamental es esto para acercar el servicio a los justiciables pues es fundamental es muy importante acercar la justicia a los justiciables y por lo tanto que tengan el acceso más fácil y cómodo para ellos la segunda sentencia se trató de que los médicos pueden abstenerse de realizar los procedimientos por lo que se llama una objeción de su conciencia porque ellos no lo consideran pero el estado tiene la obligación de buscar quien lo haga de manera inmediata y gratuita doctor Luis Aguilar Morales ministro de la Corte Superior de México gracias por habernos acompañado en Justicia TV esperamos nuevamente contar con usted para poder darnos el resultado final de esta cumbre judicial iberoamericana que se realiza en nuestro país siempre con mucho gusto gracias a ustedes vamos a estudios con ustedes Omar Alejo de la Corte Superior de Puno nos informa sobre la entrega de más de mil paquetes de legajos y expedientes al archivo regional adelante Omar un total de mil noventa y cuatro paquetes de expedientes judiciales de todos los archivos periféricos del Distrito Judicial de Puno fueron trasladados al archivo regional para su respectiva custodia el presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno Juan Francisco Ticonaura estuvo presente en este importante traslado de documentos judiciales y sostuvo que se concretó luego de reuniones de coordinación con la autoridad regional son alrededor de mil noventa y cuatro paquetes y cada paquete contiene diversa cantidad de expedientes judiciales estamos trasladando expedientes judiciales del archivo de la Corte Superior de Justicia de Puno al archivo regional del gobierno regional de Puno ¿Este es el primer traslado de este año que se efectúa? Sí, es el primer traslado de hace dos años si no me equivoco aproximadamente y esto es el fruto del resultado de la coordinación entre la Corte Superior de Justicia de Puno y el gobierno regional de Puno en el área de archivos específicamente y el trabajo de nuestra coordinadora de servicios judiciales Ángela Flores y de nuestra encargada del archivo la señora Miriam Quicaño Por su parte Miriam Quicaño Ticona responsable del archivo central de la Corte de Puno indicó que estos expedientes deben tener una cierta antigüedad para que sean trasladados al archivo regional El requisito principal para remitir a un expediente es que tenga una antigüedad de 30 años luego de eso se hacen los listados y se comunica la transferencia al archivo regional que es lo que ahora están procediendo a recibirlos Al respecto Dubsec Dueñas Trúniga director del archivo regional de Puno agregó que los expedientes judiciales que ingresen a esta instancia serán custodiados para brindarles el respectivo resguardo Se han realizado las coordinaciones con los funcionarios respectivos y también con el presidente de corte en el cual en este día nos están haciendo la entrega de expedientes judiciales para la custodia respectiva que significa que a partir de la entrega de los expedientes archivos regionales se encarga de la custodia y del cuidado de dichos expedientes para el futuro Desde la Corte Superior de Justicia de Puno Omar Alijo Flores para Justicia TV Continuamos con la Corte de la Libertad Cintia Salirrosas nos tiene una excelente noticia La provincia de Virú ya cuenta con el servicio del botón de pánico para víctimas de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar Adelante Cintia Gracias compañeros de Justicia TV Virú se anó a la lista de provincias y distritos que ya cuentan con el aplicativo botón de pánico en nuestra región gracias a la firma del compromiso entre la Corte Superior de Justicia de la Libertad la Municipalidad Provincial de Virú y las comisarías de Virú y Víctor Raúl Aya de la Torre En ceremonia oficial el titular de la institución Víctor Alberto Martín Burgos Mariños agradeció al alcalde y a los comisarios por la predisposición de ser parte de este compromiso que busca garantizar la prevención y sanción de la violencia de género y contra los integrantes del grupo familiar ya que las acciones que se forjen desde esta alianza permitirán fortalecer a la familia e informar sobre los mecanismos de atención en este tipo de casos Felizmente concordado con el señor alcalde y que va a garantizar nuestro accionar a través del aplicativo Botón de Pánico para la prevención y sanción de la violencia de género y la violencia contra integrantes de los grupos familiar Por su parte el alcalde de la Municipalidad Provincial de Virú Santos Javier Mendoza Torres remarcó que seguirán fomentando el trabajo en conjunto con la Corte Superior de Justicia de la Libertad y otras instituciones para implementar otros proyectos y mejorar la calidad de vida de niños hombres y mujeres Pero también el que esto se implemente en diversos hogares y que sea muestra publicitada a nivel de toda la provincia y la libertad Posteriormente la jueza coordinadora Vanessa Ávila Loyola y el ingeniero Gerson Díaz Aponte del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar realizaron la capacitación a los serenos y efectivos policiales a fin de conseguir una respuesta oportuna por parte de ellos en beneficio de la población de esta provincia Cabe indicar que este aplicativo fue instalado de manera exitosa en la Comisaría de Virú y permitirá auxiliar a las víctimas de violencia ante un posible atentado a su integridad por parte del agresor Desde la Corte Superior de Justicia La Libertad informó Cintia Celí Rosas para Justicia TV Ahora nos vamos al sur del Perú Moisés Luna de la Corte de Apurímac nos informa sobre la firma de un importante convenio para la construcción de nuevas sedes en las provincias de Chincheros y Curahuasi Adelante Moisés con la información Con la presencia de autoridades funcionarios consejeros y servidores judiciales se firmó el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Corte Superior de Justicia de Apurímac representado por el presidente magíster Erwin Arthur Tayrotayro y el gobierno regional de Apurímac representado por el gobernador señor Percy Godoy Medina Tan importante y trascendental convenio tiene por objeto establecer los términos condiciones y mecanismos para la ejecución del proyecto de inversión pública elaboración del expediente técnico y ejecución física del proyecto de inversión pública denominado mejoramiento de los servicios de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales de la sede judicial de Chincheros y del distrito de Curahuasi El poder judicial es del pueblo y a eso está dirigido los convenios en las inversiones que como gobierno regional hoy estamos asumiendo porque no podemos permitir que una institución tan importante esté abandonada por los diferentes gobiernos del estado El consejo regional del gobierno regional de Apurímac aprobó la ejecución del proyecto para la construcción de infraestructuras judiciales en la provincia de Chincheros y en el distrito de Curahuasi con una inversión de más de 10 millones En ese sentido se inicia un trabajo articulado y una tarea de colaboración interinstitucional que coadyuvarán al logro de los fines propios de cada institución en beneficio final de la población apurimeña quienes son los principales usuarios del servicio de administración de justicia toda vez que el presente convenio está orientado a contribuir a la mejora de las infraestructuras inmobiliarias con que actualmente cuenta la Corte Superior de Justicia de Apurímac dentro del marco establecido en las normas legales y administrativas vigentes Desde la Corte Superior de Justicia de Apurímac informó Moisés Luna para Justicia TV Terminamos nuestra ronda informativa con Huánuco donde Ketty Montaldo nos informa sobre la realización de una actividad denominada la queja que mejora la justicia que se llevó a cabo en la provincia de 2 de mayo te escuchamos Ketty Gracias por el pase continuando con la campaña denominada la queja que mejora la justicia los profesionales de la oficina descentralizada de la autoridad nacional de control del poder judicial de Huánuco viene desarrollando la jornada de control itinerante y recepción de quejas verbales en la provincia de 2 de mayo este próximo 27 y este 28 de septiembre estarán en la provincia de Huamalíes en esta jornada participan los magistrados contralores en esta ocasión estará la doctora Judi Neri Gavidia Espinosa el objetivo de la campaña es fortalecer las acciones de control en el distrito judicial de Huánuco y con ello atender las quejas de los usuarios judiciales en las zonas más alejadas que por su condición de personas en situación de vulnerabilidad tiene limitación de movilidad y o restricciones económicas es por ello que los profesionales de la ONDAC se trasladan hasta estos lugares para recoger las quejas de los usuarios judiciales Melody Sánchez está con la presidenta de la Corte Suprema de Honduras Rebeca Raquel quien saludó los acuerdos suscritos en la Cumbre Judicial Iberoamericana que finalizó hoy en Lima adelante Melody así es gracias por el pase por una carrera judicial independiente y eficaz ha concluido la vigésimo primera Cumbre Judicial Iberoamericana en nuestra capital que ha reunido a integrantes de los 23 países líderes judiciales de Iberoamérica yo estoy acompañada de la doctora Rebeca Raquel presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras doctora que tal bienvenida a Justicia TV cuéntenos cuáles han sido los acuerdos importantes y de trascendencia que ha enfrentado esa Cumbre Judicial Iberoamericana bueno aquí se han recibido todos los insumos de las distintas comisiones que han trabajado durante dos años para que esto se lleve a buen término las mejores prácticas en lo que es la materia judicial están acá concentradas acá en los mejores exponentes porque han sido comisiones que han trabajado arduamente para precisamente obtener hoy en día lo que es el resultado de todo ese acervo judicial que tenemos que va a ser puesto en práctica obviamente en los distintos países que conformamos esta cumbre específicamente cuál ha sido el rol de la cumbre y los mecanismos que tiene que enfrentar hacia los ataques a los poderes judiciales que justamente el presidente del poder judicial ha mencionado durante esta cumbre que existe mucha corrupción está también la criminalidad bueno yo creo que todos los países hoy en día a nivel latinoamericano estamos enfrentando distintas crisis una ha sido la corrupción la que nosotros precisamente en nuestro país estamos velando porque esto definitivamente se desarraigue de lo que es la justicia y esto es un tema importantísimo para nosotros verdad ver no solo la corrupción en virtud de los funcionarios judiciales sino que la corrupción también a nivel del país que sea castigada propiamente como debe de ser eso también tiene que ver con la selección y nombramiento de los jueces ¿no es cierto? es correcto y los jueces en nuestro país pues obviamente creo que aquí también en Perú son inamovibles tienen ellos se tiene que demostrar que efectivamente ha incurrido en alguna en alguna mala práctica cae en algo que debe de estar definitivamente castigado verdad para para continuar como juez y tener el debido proceso en este caso para ser destituido por otro lado también están las tecnologías que vienen implementando los poderes judiciales ¿no? ¿cómo trabaja el juez tanto el juez con las personas que están alejadas también del distrito? mire eso es importantísimo lo que dice usted nosotros en Honduras tenemos y sé que esto ha nacido también de acá los facilitadores judiciales que son aquellas personas que se encuentran en aquellos lugares más postergados de nuestros países ¿verdad? para poder llevar a cabo como quien dice el papel que podría tener un juez de paz ¿verdad? en este sentido de tratar de conciliar en cuanto a los conflictos que se den en esas en esas regiones que son postergadas de los distintos países otro punto importante es el enfoque de género ¿de qué manera los poderes judiciales pueden trabajar con el fin de llegar a dar un mejor servicio a las mujeres y todos por igual mire se está trabajando mucho en el enfoque de género sobre todo ver que las sentencias que la transversal que sean un eje transversal en cuanto al enfoque de género y que sea visualizado eso nosotros lo estamos trabajando muchísimo en honduras verdad para que concienciar a cada uno de los jueces y de los funcionarios judiciales para que realmente sepan que la mujer verdad debe ser visualizada como tal y y darle todas las medidas que porque sufren mucha violencia en nuestros países la mujer sufre mucha violencia doméstica y estamos trabajando arduamente en esto definitivamente esta cumbre ha servido bastante para que puedan intercambiar experiencia compartir también los proyectos así como las buenas prácticas que se vienen empleando en los diferentes poderes del estado definitivamente esas prácticas son precisamente aquí es a donde se recogen las mejores prácticas y nosotros tenemos la obligación el deber de implementarlas en nuestros países sino que venimos a hacer a una cumbre sino que recibir todo ese acervo de tantas personas que como le digo trabajan durante dos años en distintos talleres para después traer esto a esta cumbre y poderlo replicar en nuestros países doctora que propuestas ha presentado la corte suprema de honduras en esta cumbre judicia bueno como propuesta no lo que hemos hecho es nosotros ganamos ahorita pues por estar en en la comisión de altos estudios de la escuela iberoamericana y la pues una de nuestras magistradas la magistrada Odalis Nájera quien hoy no se encuentra acá lamentablemente pero ella pues está va a estar trabajando arduamente con las demás personas que fueron designadas para esta comisión gracias por su compañía aquí en justicia te ve espero que haya podido disfrutar de todas las riquezas que nos brinda nuestra cultura peruana aquí en nuestra muchísimas gracias muy amable gracias bien estuvimos con la doctora rebeca raquel presidenta de la corte suprema de justicia de hondura vamos con ustedes a estudios en la provincia argentina de mendoza un recluso que fue llevado a una audiencia judicial intentó atacar a la fiscal con un cuchillo un episodio que pudo terminar en tragedia un recluso de máxima peligrosidad sacó de su bolsillo un arma blanca con la intención de atacar a una fiscal ocurrió en una audiencia judicial en la provincia de mendoza en argentina en las cámaras de seguridad se ve que el recluso identificado como Hugo Arredondo Suárez de 37 años ante el descuido de los agentes penitenciarios saca de su bolsillo un objeto puso cortante y tras burlar a sus custodios se aproximó a la fiscal para atacarla la fiscal logró salir ilesa tirándole gas pimienta al preso y se puso a buen recaudo junto a uno de los agentes quien se abalanzó sobre la funcionaria para protegerla mientras el resto de efectivos perseguía el condenado quien corrió por toda la sala además este quiso tomar como rehén a una estudiante de derecho que se encontraba en el público para poder escapar pero fue detenido y reducido por la policía lo reducen pero él antes toma del cuello a una pasante que estaba observando el juicio oral y bueno resultó ella con una lesión en el cuello la está examinando el cuerpo médico forense a ver si la pasante la pasante no la fiscal está bien ella con posterioridad de manera casi concomitante a esto ella tenía entre sus prendas un gas pimienta y le arrojó gas pimienta en el rostro a esta persona que la agredió este sujeto cumple prisión por dos asesinatos por el crimen de un ex militar y comerciante que fue baleado en marzo del 2015 y por el asesinato a un preso en el 2019 tras este hecho se abrió investigación contra ocho de los encargados de la seguridad quienes serán imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público fue un gusto acompañarlos en esta edición de justicia tv noticias siempre a las 9 de la noche en los canales 13.2 de señal abierta 55 de claro y 551 de movistar tv también por las redes del poder judicial y en simultáneo por la agencia de noticias andina además por nuestros ocho canales regionales aliados los dejamos ahora con imágenes de la costa verde en lima hasta el lunes permiso y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!